Por la blanda arena Que lame el mar Su pequeña huella No vuelve más Un sendero solo De pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Y un sendero solo De penas mudas Llegó hasta la espuma Saben Dios que angustia Te acompañó Que dolores viejos Cayó tu voz Para recostarte Arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta En el fondo oscuro Del mar La caracola Te vas a Alfonsina Con tu soledad Que poemas nuevos Fuiste a buscar Una voz antigua De viento y de sal Te requiebra el alma Y la está llevando Y te vas más allá Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de mar Llegó bastante Sorcerna Facilita .